Hola a todos, hoy es Fuzz Lidia de Playa. ¡Sí! Ah, ¿qué Fuzz Lidia de Playa? Sí, ¿qué es? Es el día en que papá nos lleva a la playa. Un día en la playa es divertido, jugando en la arena bajo el sol. Castillos de arena y pola y pola, haremos de todo que ver tú.